Son vecinos y huevos horribles, espantosos, miren, yo nunca había visto esto, yo estoy, no sé cómo me siento. Tragedia en Barrio 18 de Mayo dejó nueve muertos y siete rescatados con vida. Café con vida. Alcaldía de Managua realizó evacuación de al menos 120 familias del Barrio 18 de Mayo ante la advertencia de que vienen más lluvias. Más de 200 casas anegadas, calles destruidas y residenciales lujosos inundados son parte de los estragos de los 60 milímetros de agua que cayó sobre Managua. En medio del dolor, expertos reiteran la necesidad de un ordenamiento territorial para que no se continúe dañando la Cuenca Sur. Construyen cuatro ranchos de Zin en una de las aceras cercanas a la DGI de Sajonia. Lanza en Claro Play, un novedoso servicio donde usted podrá tener acceso a canales noticiosos, deportes y películas. Más adelante, espere Cuarto Poder con todo el análisis de las informaciones de esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir en sintonía de 100% Noticias. El Canal 15 a esta hora les saluda y les informa Jackson Orozco. Pasamos de inmediato con el detalle de nuestras informaciones. La Policía Nacional, atendiendo el llamado del Presidente de la República, Daniel Ortega, decidió emitir una ordenanza donde establecen que es prohibido asentarse en puntos críticos. Quienes se asienten en los puntos críticos van a ser reubicados o van a ser desalojados de los locales. Vamos a dejar declaraciones del Subdirector de la Policía Nacional, el Comisionado General Francisco Díaz. No se permitirá el asentamiento de personas o familias en los puntos críticos o vulnerables identificados y quienes lo hagan serán desalojados de estos sitios. En el caso particular de la ciudad de Managua, se han identificado siete puntos críticos nivel A, ubicados contiguos a cauces o laderas, en donde se procederá a lo inmediato a la evacuación de las personas o familias asentadas en los mismos. Distrito 2 Distrito 2 Barrio Daniel Enrique Chavarría, una familia. Barrio Carlos Núñez, 16 familias. Distrito 3 Asentamiento En Laurel, 60 familias. Asentamiento La Zacatera, 60 familias. Asentamiento William Galeano, 30 familias. Distrito 5 Barrio 18 de Mayo, 220 familias. Distrito 6 El Barrio Anexo a la Primavera, 40 familias. Dado en la ciudad de Managua, a los 17 días del mes de octubre del año 2014. Bueno, ahí están las indicaciones que dan la Policía Nacional sobre el caso de la gente que se vaya a sentar en los puntos críticos y daban a conocer puntualmente cuáles son los lugares en situación de riesgo. Ellos están acatando con el mandato del presidente de la República, Daniel Ortega. Bueno, vamos a dar lectura a un comunicado que emitió la Cámara de Urbanizadores Cadur con respecto a la tragedia en el barrio 18 de Mayo. Cabe destacar de que la tragedia ocurre por el socavamiento de un muro perimetral de una urbanizadora. Sin embargo, aquí en este comunicado ellos aclaran de que la urbanizadora de donde se desplomó el muro no pertenece a Cadur. Y leo textualmente, las constructoras agrupadas en la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua informan respecto a la tragedia ocurrida el día de anoche en el barrio 18 de Mayo, producto de las fuertes lluvias, alcanzando 51.8 y 61.4 milímetros de agua en un periodo de menos de una hora, ocasionando derrumbe y colapso de un muro perimetral de residencial o más del valle, urbanizadora que a pesar de no ser miembro de nuestra Cámara, entendemos las circunstancias de los hechos. Al respecto, Cadur se solidariza con los familiares de la víctima tras el fallecimiento de nueve personas que en luta el pueblo nicaragüense. Compartimos el dolor de las familias en este proceso permanente. Por tal razón, hacemos un llamado a mantener medidas de precaución ante el incremento de afectaciones por las lluvias, así como seguir pendientes de las recomendaciones que están haciendo los organismos especializados. Desde la Cámara, creemos firmemente que debemos estar vigilantes en la construcción de viviendas informales en asentamientos en zonas vulnerables, lo cual esto es una señal grave para valorar una salida emergente al ordenamiento social de la ciudad. Ser más empáticos en retirar a las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo y requerir de la supervisión de las autoridades correspondientes, dado el riesgo en que viven familias en puntos vulnerables, así como también desde esta Cámara se sugiere un censo de la ciudad de las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo. Para ello, Cadur informa que está monitoreando 53 a 54 proyectos urbanísticos asociados a la Cámara para indagar si se registran situaciones en las edificaciones y de esta manera brindar el apoyo requerido. Finalmente, los miembros asociados a Cadur se ponen a disposición de las autoridades correspondientes ante cualquier asistencia técnica. Comunicado oficial de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur. Bueno, vamos a retomar el tema de la emergencia de Nicaragua por la situación de la tragedia en el barrio 18 de Mayo. Veamos este informe local que se preparó al respecto. ¡Y alguien me escucha! ¡Emita un sonido o hable! ¡Recatista 1, escucho algo! ¡No se escucha nada! Luego de un arduo trabajo de más de 12 horas, miembros de la Cruz Roja, la Unidad Humanitaria de Rescate, la Policía Nacional, Bomberos, Alcaldía de Managua, el Ejército de Nicaragua, entre otras instituciones, lograron rescatar el último cuerpo sin vida de las nueve personas que fallecieron tras el derrumbe de un muro perimetral que, producto de las fuertes lluvias de este jueves, cayó en las humildes viviendas ubicadas en el barrio 18 de Mayo, al suroeste de Managua. Un trabajo del Gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional, que presidió por el compañero presidente, por la compañera Rosario, que estuvieron en todo momento atentos, pendientes, y dando las instrucciones para poder asegurar esto. Lamentablemente, pues, nos tocó vivir el dolor de la familia nicaragüense, que no pudimos encontrar con vida, y bueno, la alegría de que al menos un grupo importante de nicaragüenses, de niños, sí pudieron salir con vida, y que bueno, de alguna manera, el esfuerzo de los rescatistas, de la Defensa Civil, del Ejército, de la UHR, de los bomberos, de la Cruz Roja, en fin, de las distintas instituciones, permitió de alguna manera hacer una respuesta rápida, pero que bueno, no nos podemos sentir contentos, porque realmente hay nueve familias, nueve nicaragüenses, que no están con nosotros, en una situación realmente muy triste y lamentable. Es una misión que hemos cumplido, por supuesto, de manera satisfactoria, aún con el lamentable hecho, ¿no?, de que hayan fallecido ciudadanos, por supuesto, hermanos nicaragüenses, pero sí con la satisfacción del deber cumplido, haber recuperado los cuerpos, hasta el último cuerpo, hasta este momento. Por disposición del gobierno sandinista, desde las nueve de la noche de este jueves, el personal de las diferentes instituciones se hicieron presentes al lugar de la tragedia, para iniciar las labores de rescate, que culminaron en horas de la mañana de este viernes. Estamos preparados para ello, por supuesto, nosotros vivimos en constante preparación para cumplir este tipo de misiones, con la satisfacción y el deber de cumplir con esta tarea que siempre nos hemos planteado y nos ha planteado nuestro comandante en jefe, y que también el gobierno, presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, que siempre está a la par de la población. Arriescando sus vidas en una zona donde el peligro era evidente, el equipo trabajaba en esta maratónica labor, aunque las posibilidades de encontrar personas con vida eran casi imposibles. El milagro ocurrió, y fue cuando se escucharon llantos de dos menores de nombre Shirley Ruiz Bellos Vázquez, de tres años, y Elizabeth Abigail Vázquez, de seis años, que lograron ser rescatadas con vida de esta desgracia, en la que también lograron sobrevivir cinco adultos. Fue algo muy duro, porque nunca había tenido una experiencia como esta hasta hoy, La alcaldía de Managua informó que hasta el momento han evacuado a 52 familias, y se continuará el trabajo para la reubicación de un total de 120 familias que habitan en esta zona de riesgo, en el barrio 18 de Mayo. Tenemos el lado oeste, el cauce, es realmente el sector más vulnerable, en este momento cerca de 120 familias viviendo en este lado oeste, que serán, estamos, anoche logramos evacuar a 52 familias, que son todas las que estaban al lado del muro, pero lógicamente las que están inmediatamente después del muro también están en una situación de riesgo, ya sea por el colapso del muro o por el desborde del cauce, y lógicamente la instrucción que tenemos del comero presidente es cuidar la vida de esta familia, y estamos procediendo a coordinar todos los esfuerzos para la reubicación de la familia. En este momento la propuesta que se nos está haciendo, visita a casa, que se han trasladado a un centro de albergue, y posteriormente evaluar con ellos, como lo hemos venido haciendo en los distintos sectores, la posibilidad de una ubicación definitiva. En este momento lo que estamos tratando es evitar el nivel del talud, que ustedes pueden ver, si vienen aquí niños a jugar, o si andan familias caminando, van a correr riesgo, entonces estamos llevando el talud a un nivel que no significa un riesgo para la familia, inclusive vamos a esta sección del muro que está totalmente dañada, eso no tiene remedio, no cayó, pero podría caer en cualquier momento, entonces vamos a hacer un corte y vamos a terminar de derrumbar lo que podría caerse. Este trabajo articulado pone en evidencia la preparación del personal de las instituciones del gobierno del Frente Sandinista, liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Un trabajo de preparación, coordinación, humanismo, pero sobre todo el amor y la disposición de servirle al pueblo ante cualquier situación de emergencia. Bueno, vamos a seguir hablando de emergencia por lluvias, pero ahora en El Salvador, donde ahí se reportan inundaciones en el río grande de San Miguel, en ese país centroamericano, el río se desbordó por las lluvias que están afectando todo el territorio. Veamos el informe. El cantón El Borbollón, en el tránsito San Miguel, sufrió estragos por las lluvias. El río grande se desbordó causando inundaciones. Cuando hay lluvias consistentes, el sector tiende a subir el nivel de agua. En este momento tenemos una inundación media de 1,93 centímetros sobre el nivel del espejo de agua de la laguna. Las calles desaparecieron. En un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en ríos, relatan los habitantes. La inundación afectó varias viviendas. ¿Ha perdido su pertenencia? No, por la gracia de Dios no, porque cuando vemos eso, lo que vamos haciendo es llevando las cositas para la otra casita que tenemos arriba y allí ya estamos seguros, ya no perdemos nada. O sea que el agua se puede decir que por poco cubre lo de la puerta. Sí, casi, casi, porque hoy que llenó, llenó por aquí, casi, se cubrió la puerta. Ahí se cubrió la puerta. Debido a estas advertencias, Protección Civil ha decidido mantener alerta amarilla a nivel nacional. Ya la baja presión se ha alejado del país, ya su incidencia es menor, pero vamos a seguir teniendo lluvias y la alta susceptibilidad de deslizamientos e inundaciones hace que mantengamos la alerta amarilla como una medida preventiva de seguridad y además porque existe la probabilidad de que las lluvias se prolonguen hasta sábado y domingo. Pero las lluvias no solo han causado inundaciones, lo alarmante es que el número de fallecidos está aumentando. Lamentablemente tenemos que informar de cuatro personas fallecidas, tres por el colapso de un muro sobre una vivienda y otra una menor por atravesar una quebrada en el momento de mayor crecimiento, precisamente aquí en la zona oriental, en Nueva Esparta, en la quebrada del Chahuit. De acuerdo a los pronósticos, podría continuar lloviendo en las próximas 24 horas. En zonas vulnerables la situación preocupa aún más, debido a que ya se reportan pérdidas de cultivos y ganado. Con imágenes de Ricardo Tobar Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, vamos a otras informaciones fuera de la región centroamericana. Les damos a conocer que el gobierno de España informó que cuatro sospechosos de ébola dieron negativo en las primeras pruebas que tendrán que ser confirmadas el próximo domingo. Las cuatro personas ingresadas en España tras activarse el protocolo por ébola han dado negativo en las pruebas. Por su parte, la salud de la Auxiliar de Enfermería Diagnosticada con el Virus, el primer contagio de ébola fuera de África, ha mejorado en los últimos días. Teresa Romero evoluciona favorablemente. Los ingresados ahí en esta investigación, el primer análisis de todos en Madrid y el que está en Canarias es negativo y el resto de los que están vigilados, bien ingresados, bien fuera de ingreso, están asintomáticos. Según los médicos, Teresa Romero evoluciona hacia su curación. El primer test negativo se realizó a un nigeriano que llegó el jueves a Madrid procedente de París. También se hizo las pruebas a una de las personas que transportaba la ambulancia, donde se trasladó al auxiliar. Los otros dos casos sospechosos son los de un delegado español de Cruz Roja que trabajó atendiendo a pacientes con ébola en Liberia y el de un religioso español que llegó el sábado, perteneciente a la misma orden que los dos misioneros repatriados en agosto que murieron poco después de la enfermedad. Todos dieron negativo, pero los resultados deben ser confirmados con nuevos análisis de aquí al domingo. Aquí a nivel local se realizó un conversatorio sobre el Gran Canal en la UCA con el objetivo de poner al tanto a los estudiantes de las diversas carreras de esa casa de estudios sobre el impacto que va a tener la mega obra en nuestro país. Conocer los detalles del Gran Canal interoceánico y su impacto en la economía nicaragüense es el objetivo bajo el cual estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Centroamericana UCA organizaron un conversatorio sobre esta temática. Nosotros abrimos este espacio de discusión porque consideramos que nosotros como universitarios tenemos que estar a la altura y al nivel de cómo nuestro país está avanzando con nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y el comandante Rosario. Así que traemos este tipo de espacio como es el Gran Canal interoceánico para los estudiantes. Es muy importante para que esos muchachos que aún no saben de qué trata se despejen de sus dudas y aclaren su mente acerca de qué trata este proyecto. El Canal interoceánico para mí trae oportunidades de empleo, oportunidades de superarnos económicamente, de salir adelante, progresar y creo que es una excelente oportunidad. A nosotros como futuros profesionales nos va a generar una nueva fuente de empleo, una nueva serie de disciplinas que se van a estar abordando en Nicaragua que anteriormente nunca se habían abordado, lo cual demuestra que hay un crecimiento tecnológico, hay un crecimiento informativo, hay un crecimiento académico. Incluso podemos ver que en diferentes universidades y centros de formación técnica se van a abrir carreras, se van a abrir especializaciones en temas que jamás se habían visto en Nicaragua. Este conversatorio es un espacio para que los jóvenes obtengan información sobre este gran proyecto que repercutirá de forma positiva en la economía y el comercio marítimo y cómo éste incidirá en la reducción de la pobreza en nuestro país. En el ámbito internacional, el cáncer de mama cobra la vida de al menos 350 mujeres cada año. Una luchadora nos relata su historia. Veamos todos los detalles. Una de las principales causas de muerte por cáncer en la población femenina en Costa Rica es el deceno. Y para conmemorar la lucha contra este mal, visitamos a Gabriela Rojas, una de las costarricenses que padece cáncer de mama y que con valentía, positivismo y el apoyo familiar le hace frente a esta enfermedad. Escuchemos su historia. Con 37 años de edad y oriunda de la provincia de Cartagua, al este de la capital costarricense, Gabriela Rojas, vendedora de productos de catálogo de la empresa Abón, detectó en noviembre anterior una irregularidad en su pecho derecho y ardor en axila. Ante esta situación, acudió al médico y le confirmó lo que ella más temía. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Yo fui muy positiva y yo dije, este día hay una misión que la vida me puso. Primero Dios en el corazón, que es lo primero que pone uno, y después la lucha por mis hijos, bueno, por mi vida y por todos los que me rodean. Gabriela, con antecedentes familiares que sufrieron este mal, asumió la responsabilidad y decidió tomar la quimioterapia. Al principio es difícil cuando te dicen que a los 20 días después de la primera quimio, se te cae el cabello, lo secundario que siempre son náuseas, vómitos, al principio sentí el cuerpo totalmente extraño, me sentí muy, pues no sé, Dios me da mucha fortaleza, yo siento que ya uno se prepara. Gabriela ya concluyó con 12 sesiones de quimioterapia, sin embargo, aún le faltan 6, un año de refuerzo y la cirugía final. Pero ella reconoce que el apoyo familiar y psicológico la motivan aún más para seguir adelante. Me ayudan con las cosas de mis hijos, también yo me compraba tratamiento, entonces me ayudaban económicamente para tener mi tratamiento, para los efectos secundarios que tenía. Yo, para mí es mucha comunicación el no dejarnos solas, el de todos los días, por lo menos un hola, un buenos días, algo motivante, porque eso es lo que lo pone a luchar a uno. A pesar de enfrentar el duro proceso de la quimioterapia, Gabriela mira la vida con positivismo y disfruta cada instante con su familia. Ahora me tomo más tiempo para mí, porque a veces uno se dedica a muchas cosas que la sociedad te da y no dedicas el tiempo para uno, ¿verdad? Entonces ahora dedico mi tiempo, mis descansos. En el marco de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Gabriela aprovecha la ocasión y envía un mensaje muy importante a la población. Todos los días nos bañamos, todos los días nos ponemos un brasier, todos los días nos tocamos todas las partes de nuestro cuerpo. Me sentí decepcionada cuando yo me di cuenta que lo tenía y tal vez no a tiempo lo hubiera, ¿verdad? Lo hubiera agarrado un poco más a tiempo y eso es lo que nos falta. Entonces, hacer un hábito del autoexamen de mama. Bueno, pasamos a México, donde en el Valle de Toluca incrementaron los niveles de radiación solar. Los rayos del sol son cada vez más fuertes. La verdad sí, yo creo que sí lo siento como más intenso el sol. De hecho, hasta puede decirse que no calientas y no te quema. Durante el año el sol pasa dos veces por acá, en nuestra latitud, en nuestro ceniz, y eso permite a que haya gran cantidad de luz solar durante gran parte del año. Cifra que resulta ser benéfica para la generación de energía. Lo que tiene la radiación solar es que precisamente es un tipo de energía calorífica. Calorífica, obviamente, es luz y calor. Y esta luz y calor, pues aprovechamos la luz y aprovechamos el calor para todos estos beneficios. Energía que puede ser utilizada en celdas fotovoltaicas mediante la utilización de ahorradores de gas, luz y agua, así como en la utilización de invernaderos para la producción de plantas y vegetales. Gracias a la radiación solar, pues tenemos un efecto invernadero natural que permite que podamos vivir armónicamente con la humedad que nos rodea en un ambiente confortable. De ahí que la radiación solar gana espacios en la creación de proyectos amigables con el ambiente y algunos mexiquenses ya lo saben. Pues bastante, la verdad, como generador de energía muchísimo más. Y en cambio yo creo que ahorita que hemos abusado mucho de nuestro medio ambiente, eso lo estamos dañando para que ese generador de energía ahorita se vuelva contraproducente contra nosotros. Con imágenes de Víctor García, Sonia Vilchis, Azteca Noticias. Y en Costa Rica los conductores están sufriendo por los huecos en las calles, esto es en los alrededores de algunos cruces del tren de Costa Rica. Mientras el tren hace sus recorridos, las vías sufren daños por la falta de mantenimiento a los alrededores de los pasos ferroviarios. Y los conductores son las víctimas. Huecos y desniveles importantes se observan en muchos de los cruces que comparten los vehículos con el tren. En el Incofere, aseguran que las reparaciones a estos daños no son responsabilidad de esa institución. En los lugares cantonales le corresponde a las municipalidades. Siempre cooperando con la institución, nosotros damos algunas pautas técnicas a seguir donde hay pasos a nivel. La institución no cuenta ni con asfalto ni con la maquinaria apropiada para reparar ese tipo de situaciones que se dan y que, como les repito, son responsabilidad del MOP o de algunas municipalidades. Para el Incofere, el Conavi y las municipalidades deberían incluir dentro de sus planes de mantenimiento la reparación de estos pasos del tren. Son vecinos y huevos horribles, espantosos, miren, yo nunca había visto esto, yo estoy... no sé cómo me siento. Tragedia en Barrio 18 de Mayo dejó nueve muertos y siete rescatados con vida. Café cumple. Alcaldía de Managua realizó evacuación de al menos 120 familias del Barrio 18 de Mayo ante la advertencia de que vienen más lluvias. Más de 200 casas anegadas, calles destruidas y residenciales lujosos inundados son parte de los estragos de los 60 milímetros de agua que cayó sobre Managua. En medio del dolor, expertos reiteran la necesidad de un ordenamiento territorial para que no se continúe dañando la Cuenca Sur. Construyen cuatro ranchos de Zin en una de las aceras cercanas a la DGI de Sajonia. Lanza en Claro Play, un novedoso servicio donde usted podrá tener acceso a canales noticiosos, deportes y películas. Más adelante, espere Cuarto Poder con todo el análisis de las informaciones de esta semana. Más adelante, espere Cuarto Poder con todo el análisis de las informaciones de esta semana.